No voy a matar por nadie, no voy a derramar la sangre Y alguien que sea como yo, juraré por mi bandera, lucharé entre mi gente Dispararé con mi guitarra rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock Llevaré sus uniformes, no me convencen sus galones Llevaré mis vaqueros y mi chupa de cuero Voy a disparar un rifle ametrallador Dispararé mi guitarra entre notas de rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock La nuestra es la del rock La nuestra es la del rock No voy a matar por nadie, no voy a derramar la sangre Y alguien que sea como yo, juraré por mi bandera, lucharé entre mi gente Dispararé con mi guitarra rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock ¡Suscríbete al canal!